El baile de la Berlina Los viejos la inventaron En la mar se crían la paz Y en los cielos se ha quitado Y en los labios de mi amante Coralitos encarnados Coralitos encarnados Coralitos encarnados En la mar se crían la paz Y en los cielos se ha quitado Coralitos encarnados Coralitos encarnados Coralitos encarnados Coralitos encarnados Coralitos encarnados Coralitos encarnados Gracias. 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 a los estadounidenses que está en cuenta más de dos libros. Con los estudiantes, no es en suerte. Y como es que se puede hacer, es un concepto de la presentación. De lo que es todo es en el tiempo, las autoridades no son como más. De una forma de hacer, un tiempo de trabajo en todas las ciudades que ya solemos como los estadounidenses, lo que es el estilo de arts, pero al fin de la semana que tiene que ver, vamos a ver si vamos. Y ahora en un último momento, para que se vaya a un poco más rápido y luego se va a quedar. Vamos a esperar a ver si alguien que les da ayer. Vamos a ver si alguien que le va a photo. Nos va a tener un poco más rápido precio. Y ahora, pues no hay un poco más rápido que el tema, pues no hay un poco más rápido. y está ahí en el estado de la patina y una bajada. En el estado de la patina de la patina es del mundo. Este es un poder de suya, el malestar de la patina. Y por ahí viene justamente el momento en este momento del office de desesperación y el bolso de la patina de las patinadas de las patinas de cada casa. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. Vayan a poquito a poco, no se vayan a matar Que dicen los zapateros, que se acaba el material Que se acaba el material, que se acaba el material Vayan a poquito a poco, no se vayan a matar Bueno, como ven seguimos en esta feria de Teseguerague Los caballos ya se han recuperado Después de esas pruebas, esa gincana Caballos de Cuadra Victoria, de Betancuria Todos estos ejemplares Tenemos también por aquí algunas familias Que lo han traído, que lo han traído también Una familia concretamente Que ha decidido participar activamente Y bueno, todas esas exhibiciones Que han sorprendido hoy a todos los visitantes Puesto que nunca en todas sus ediciones En las seis ediciones que se ha celebrado Han tenido tanta cabra Tantos, en este caso, caballos Con nosotros, el grupo de gobierno Parte del grupo de gobierno Maica Marrero, buenas tardes Hola, muy buenas tardes ¿Qué tal? Paco Artiles Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Hemos visto disfrutando con los caballos Un animal que conoce muy bien Sí, me gusta mucho Es cierto Vicente García, muchas gracias Hola, buenas tardes Además, hoy le han tirado unas cuantas flores Señor concejal La señora Anelida Padilla ¿No ha dejado de hablar bien de usted? Hombre, por la colaboración del grupo de gobierno Que estamos siempre trabajando Como siempre lo sabe Siempre trabajamos en conjunto Y eso es la verdad Que nos hace hacer todo esto Y también gracias a la comisión de fiestas Que hace posible todo el evento Bueno, Rita Díaz También por aquí Hola Rita, buenos días Hola, buenos días ¿Qué tal? Bueno, un lugar que también conoce usted muy bien Te seguirá Que lo lleva en la sangre Sí, sí, de siempre De siempre, por supuesto Y siempre venimos a las fiestas Además que son unas fiestas Desde hace mucho tiempo Bueno, la feria de ganadería Ya va por su sexto año Con las interrupciones que tuvo con la pandemia Pero bien Vamos, son fiestas de verano Porque San José es de marzo Pero se trasladó al verano De toda la vida Y así seguirá Y Anelida Padilla Que está por aquí también Cuidado que el caballo está diciendo Que necesita su espacio Está Me voy a poner aquí en el medio Hola Anelida Hola, buenos días otra vez ¿Qué tal? ¿Cómo han visto la feria y la fiesta? Encantados de la vida Muy bien Y además Van a poder verlo Cuando volvamos Y es que ya está todo preparado Para ese gran almuerzo asadero popular Estos vecinos se repliegan A la velocidad de la luz Bueno Maika Antes que nada Que no le he dicho nada Empieza el maratón ahora Maratón de verbena Estaremos de 12 Que ya ha empezado Hasta las 2 de la mañana La verdad que vamos a tener Varias cositas Todas mezcladitas Como un DJ Paco Mejor con Copa El nuevo clan Candela Grupo Arena Vamos a tener muchísimo Muchísimo tiempo Para divertirnos Pasarlo bien Y que así es Un pedazo maratón Felicidades a la comisión de fiesta Que también se lo han currado Y ahí espero que disfruten Y se lo pasen pita Para el calor ¿Cómo vamos a animar para el calor? Que está haciendo calor Ha repartido unos sombreritos La verdad que súper bien Beber mucha agua O los que quieran Cervecita Y nada La sombrita Mucha sombrita también Esa fiesta del agua Esa fiesta de la espuma También Nos meteremos todos Yo creo que hasta tú te vas a meter Bueno, sería lo que me faltaba Es broma No, pero seguramente Que tenemos ganas Porque verdaderamente Hemos visto cómo iba aumentando El calor Bueno Quiero empezar por Rita Por este lado Por favor Porque Rita Conoce muy bien Teseguera Y me gustaría hablar un poco De cómo ha evolucionado Este pueblo ¿Su madre dónde nació, Rita? Bueno, mi madre nació aquí Lo que pasa es que hace tantos años Hace tantos años Que bueno, sí Mi familia por parte materna Procede de este pueblo Nosotros tenemos fotografías Muy antiguas Y demás Que conservamos Incluso creo que De las fiestas de San José O sea De todas formas Bueno Sejerague Pertenece al municipio de Tuineje Hay que decir Que tenemos una ermita Muy antigua Sí La ermita de San José Es un bien de interés cultural Y vamos Eso ya es un atractivo Para venir al pueblo Por eso es una gran desconocida Sí Igual sí Pero yo creo que es la ermita Más antigua del municipio Y que hay que cuidar Y que hay que Vamos Hay que transmitir El valor que tiene ¿No? Por supuesto Y después Bueno Es un Sejerague Yo creo que es un pueblo Que tiene mucha antigüedad Que forma parte Y que sus familias Están repartidas Por todo el municipio Que destacan muchas cosas Destacan sobre todo Las ganaderías Hay Vamos Importantes ganaderías En este municipio Que sería También los hay Es un pueblo Por supuesto Agrícola Y ganadero Pero también Su población Pues se dedica A otras actividades Como es Todo lo que es El sector terciario Tanto comercio Como turismo Hostelería Y demás O sea que Forma parte Yo creo que En ese sentido Somos todos iguales En este municipio Bueno Concejala El turismo Y sector primario Vaya Carta de presentación Que nos vamos a Fitur Con Tezeguerague Rita Hombre Totalmente Tezeguerague Es uno de los núcleos Más importantes En ganadería y agricultura Que tiene el municipio De Tuineje Y por supuesto El producto local Que sale de aquí Es maravilloso Tenemos Podemos preguntar En cualquiera De por ejemplo El Mamá El Danona Cualquier restaurante De la avenida marítima Gran Tarajal En el que Usan producto local Y trabajan mucho Con los agricultores De Tuineje Que de aquí los felicito Y se los agradezco Porque Buenas faltas lejas Ya ven Para aquellos que no conocieran Esta localidad Entrañable De Tuineje Todas estas pistas Relacionadas con el sector primario Paco Artiles Que colaboración Importante Incrementar la partida Presupuestaria Para que los vecinos Puedan hacer aquello Que quieren Que muchas veces Pues no deja de ser Una cadena de favores Como lo que estamos viendo Efectivamente Efectivamente Hay un buen equipo Por lo tanto Cuando se une Comisión de fiesta La concejalía Concejales que ayudan Y por supuesto Aquí el concejal de Hacienda Solamente Está al servicio De mis compañeros Para que hagan Lo que creo Que ellos tienen que hacer Que es trabajar mucho Y que no tengan ningún problema Con la financiación Yo jamás Les voy a poner Ningún problema El grupo de gobierno Unido a esta comisión De fiesta Un grupo que está Absolutamente unido Que jamás va a poner Una pega a nadie Lógicamente Las cosas salen bien Los eventos de Tuineje Ya son garantía De éxito Eso está claro Mis compañeros Lo hacen fenomenal Yo lo único que hago Es firmarles Para que lo hagan bien Y ayudarles A que esa financiación No les falte Eso está claro Qué maravilla De concejal de Economía Y Hacienda Mirad las sonrisas Del resto del grupo Vicente ¿Cuál ha sido la aportación Por su parte? La aportación mía Ha sido con la compañera Nery de Padilla Porque la verdad Es que en los años De 2018 2019 Pues llevaba yo a cabo Por la ganadería Por parte Compañera Gregorio Y la verdad Es que yo lo que le he hecho Ha sido apoyar Lo que ella ha dicho Para que esto salga perfectamente De ello como está saliendo Y la verdad Que ha sido un éxito Y la verdad Que decirles una cosa más En esas escuelas Que están detrás suyas Fue donde estudié yo ¿Sí? Exactamente Ahí cuando niño Yo venía a esas escuelas Bueno decíamos Que está en el corazoncito Te Segerague De todo el grupo de gobierno O sea Esa escuela Esa escuela Es una ¿Qué recuerdos le traes a esa escuela? Hombre Que venía desde la tienda De Carmelita Carcines En la Rosa Los Ames A estudiar A estudiar aquí ¿Caminando? Caminando por supuesto Claro Porque antes no se iban coches Por eso te digo Yo prácticamente Este es un pueblo Donde yo nací Bueno al lado Donde yo nací Donde me creí Que pertenezco a Te Segerague Por eso digo Que en esas escuelas Donde yo vi mis primeros pasos Por eso tengo Mucha parte de aquí Tengo familia también aquí de arriba Y la verdad Que es un orgullo Trabajar con este grupo Y con Nelly de Apadilla Pues la verdad Que hemos hecho algo a esto Y la comisión de fiestas Porque la verdad Que ahí es donde realmente Se hace Se crea una fiesta En la comisión de fiestas Nosotros hemos hecho solamente Colaborar con ellos Que es lo que realmente hacemos Y la verdad Que es un orgullo Estar aquí hoy Gente Pues no sabíamos Esa parte de su historia ¿Eh? Que bonito Que bonito Tantos recuerdos Que se están dando cita Y tantas familias Que están hoy por aquí Encantadas De que su pueblo Se dé a conocer Nos estaban diciendo Los vecinos de Teseguerague A través de las redes sociales No es un fake Onda Fuerteventura Está retransmitiendo en directo Pues claro que sí Pues cómo no vamos a venir A Teseguerague Y contarles Lo que están haciendo Todo este grupo de gobierno Me imagino Que se van a quedar Al maratón Maica Porque una concejala Inélida Bueno Y también economía ¿No? Hay que Hay que predicar con el ejemplo Es verdad que nosotros Siempre nos quedamos Casi hasta el final Así que mañana No sé cómo me levantaré Pero cumplir cumplimos Es verdad Es verdad que estamos todos Prácticamente casi todos aquí Y hay que darlo todo Siempre Hemos visto también La presencia De director general De ganadería Presencia institucional También del Cabildo David de Vera Que nos decía también Bueno hay que Por eso trabajar ya Directamente en San Marcos Nélida Disculpen Sí Ya O sea ya está ahí San Marcos La muestra de ganado El Muesgan es el 19 y 20 De este mes Yo creo que tenemos Prácticamente todo bien Casi casi listo No nos queda Quisimos hacer las dos ferias Al mismo tiempo Para terminar los expedientes Con tiempo Y que no hayan Inconvenientes de última hora Y nada Como dije antes Con la colaboración De todos Las administraciones Y sobre todo Los vecinos Tanto de Tesejera Como de Tijamanita Que al final Se vuelcan con nosotros En la organización De estas ferias Y por eso al final Salen tan bien Señores Pues felicitarles Por la puesta en escena Yo creo que el resultado De un trabajo Se ve en la participación vecinal Que están contentos Que están aquí disfrutando Que nos vamos a quedar a comer Que es una cortesía Vamos a disfrutar De ese producto local Vamos a hacer un saboreo Fuerteventura con ello Gracias por recibirnos Gracias por esta jornada Y feliz día ¡Suscríbete! 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 Con todo el mundo No se vaya a nadie No se vaya a nadie Que los estoy viendo ¡Jajajaja! ¡Qué poder tengo! ¡De evasión! Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Pensé que a él le gusta poco Le gusta poco Pero hombre Hoy Hoy sí Es un día especial Es un día grande Es un día muy grande Muy grande Y a Cuadras Victoria y al representante de esa comisión de vecinos de Casillas del Ángel, que después de ya prácticamente clausurar, poner un brochazo de oro a las fiestas de Santa Ana, hoy está aquí arrimando el hombro. Buenas tardes. Y estamos colaborando un poco y ayudando a Cuadras Victoria a salir adelante con los caballitos y disfrutar la gente que vea la exhibición y demás. Además, tú has podido cerrar este año unas fiestas por todo lo alto, hay que decirlo vivamente, ¿no? Todos los eventos se llenaron, hubo muchísimas cosas nuevas, ese taller de campanas, ¿no? Sí, el taller de Pique fue un éxito y la verdad que la gente del pueblo estaba muy contenta, le gustó y lo importante, mientras que a ellos les guste, a mí me gusta. Y me siento orgulloso de haber hecho, el grupo que fuimos, pues haber sacado para adelante la fiesta. Felicidades, ahí vemos como la gente joven, ¿eh? De repente, pues le da la vuelta a los pueblos. Bueno, Cuadras Victoria, llama a Raúl, ¿no? Llama a Raúl, ¿no? Ven aquí. ¿Cómo se han animado? ¿Cómo se han animado? Ven aquí, amigo Raúl. Claro, nosotros hicimos un documental con motivo... Hola, buenas tardes, Raúl. Buenas tardes. Qué diferencia, ¿eh? La verdad. Bueno, son los dos, de esta Escuadra Victoria, que conocimos en ese reportaje cuando no se podía realizar Mugabe, y ustedes fueron una de las piezas protagonistas que yo creo que ha dado a conocer mucho también lo que están haciendo en Betancuria. ¿Cómo se han sumado a esta iniciativa? Porque tenemos muchos, muchos clientes de aquí abajo. Parece mentira, pero tenemos muchísima gente que viene del sur, va dos, tres veces por semana arriba, y también tienen dueños que tienen caballos arriba, en nuestra escuadra. Nos damos un canto en el pello de la gente del sur que confía en nosotros. Sí, y al final, pues eso, llevamos un añito, poquito cuando nos hicieron el reportaje de Mugabe, llevamos un añito y poquito más, y estamos súper contentos, porque mira, ahora estamos en Tesejerague, otro día estaremos en otro lado, súper contentos. Bueno, a ver, han sido ustedes la atracción, yo creo que más valorada, no solamente por la muestra de caballos, del buen estado, el cariño, los mismos que les han dado, también por esa exhibición, muy ingeniosa, por cierto. ¿Has visto, verdad? Por supuesto. Qué bien, muchas gracias. Pues sí, lo importante era que participasen los propietarios que tienen caballos y los niños de clase, que participasen todos, los que quisieran actuar y participar. Acaba de decir, Fernando, señor presidente del PP, que tiene como objetivo hacer una ruta a caballo con su sobrina, un reto y que lo va a hacer con ustedes. Pues cuando él quiera, claro que sí, no sé dónde está, pero cuando él quiera, invitado está, que venga y se haga la ruta, claro que sí. Bueno, el negocio de los caballos en Fuerteventura es un negocio difícil, es muy difícil y lleva muchísimo trabajo, pero veo que ustedes lo van llevando con resistencia. Gracias a Dios, gracias a Dios, para llevar un año, que hizo un año en la feria de abril, la feria que hicimos de abril, que nos ha costado mucho porque empezamos con el tema de la pandemia, estábamos dentro de la pandemia, pero hemos salido para adelante y hemos tenido un grupo de gente que la verdad es lo más que me llena, es eso, de que Mensei, todo este equipo que tenemos, todo este equipo, que han oído, todo este equipazo, pues ese equipazo ha sido amigos, compañeros, o sea, somos un grupo. Son una familia apostiza, la verdad que sí, y también a ustedes, que desde el principio también nos apoyaron, Nuria. Nos anunciaron para la feria de abril, fuimos y hicimos una entrevista con ustedes, y la verdad es que vino muchísima gente, no nos esperábamos, gente de Lanzarote, la verdad es que es súper guay. ¿Qué onda, Fuerteventura, se escucha mucho? Pues la verdad que sí, no, 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 la verdad es que sí, yo se los agradezco. Ahí está al otro lado. Se los agradezco. Bueno, ¿otro proyecto que tengan en mente? Ahora para la fiesta al Valle, vamos a estar, y después tenemos otro pequeño proyecto para la fiesta... La Peña también. La Peña también, en La Peña vamos a hacer, estamos hablando con el ayuntamiento, vamos a hacer una pequeña charla sobre los caballos, una charlita, no muy larga, y también vamos a hacer una actuación, y siempre estamos... Con el carro, una recogida para navidades, pero no podemos decir todavía nada, porque eso... No se puede decir dónde ni nada, porque nos lo pidieron, y nosotros hemos asidido. Muy bien, pues me parece fantástico, buen trabajo, además velando hoy por la seguridad de todo el mundo, y también, por supuesto, por sus animales. Gracias a los dos, familia. Muchas gracias. Un beso. Bueno, tenemos aquí... ¿Eh? Ajiretes, mira, girando. Según me muevo yo, se van girando. Pero a ustedes las cogí, es lo que tengo. ¿Cómo ha sido esta experiencia? Muy bien, muy bonita. Sí. Además, ha hecho un trabajo, con mucho sol, mucho calor, para ustedes, para los caballos, muy bien. Esto lleva mucho trabajo aquí, por detrás. ¿Cuántos años con los caballos? Yo doce, yo ya hice doce este año, ella no sé. Yo doce. ¿Dos años? Sí, dos años. Y en el principio... Parece que llevas toda la vida. Ahí voy, bueno, ahí voy, ahí voy. Esto es cuestión de mucho trabajo, darle muchas horas, y muchas ganas, sobre todo ganas. me lo puedo imaginar. Y ilusión también. Mucho tiempo dedicándoselo también al caballo, ¿no? Para entablar con él esa complicidad necesaria. Sí, sobre todo cuando son caballos propios, de propietarios, muchas horas dedicarle a tu caballo, para que al final, tú y tu caballo conecten, no vayan a subirte y ya está. ¿Los ahorros al caballo? Total, todos los ahorros, eso es, vamos, todos enteros. Nunca ahorra. No, nunca voy, nunca ahorra. Nunca ahorra. Bueno, ¿anirían a otras personas, a este mundo, que quizá en Fuerteventura, no ha sido tan, tan, tan explotado? Yo los animaría sin duda. Aquí tenemos en Cuadra Victoria, tenemos la oportunidad de, de empezar, el que quiera, y nada, aquí los recibimos con los brazos abiertos, a todo el que quiera empezar, aquí estamos, para ayudarle en lo que sea. Total, yo los animo a que, a que se apunten, en cualquier sitio, que hagan, un caballo y una persona, y un ser humano, es la cosa, más brutal del mundo, es súper especial. Qué bonito, se animan, vamos, vamos a Cuadra Victoria, están en Betancuria, y a lo mejor por probarlo, nos llevamos una experiencia, maravillosa como ellas, que ya no pueden desengancharse, desconectarse de sus caballos. Chicas, gracias y felicidad. Gracias, hasta luego. Bueno, nosotros nos despedimos, desde esta, como ven, muestra de ganado, fiestas de Tesejerague, por todo lo alto, comienza ahora, ese maratón de verbenas, asadero popular. El sorondongo, dongo del fraile, lo manda el rey, que lo baile, y salga usted, y salga usted, y salga usted, que la quiero ver, brincar y saltar por el aire, este es el sorondongo del fraile. busque compañía, busque compañía, busque compañía, porque a esta niña le gusta la caña, déjela sola, sola bailando, porque a esta niña le gusta el fandango, y salga usted, y salga usted, y salga usted, que la quiero ver, brincar y saltar por el aire, que este es el sorondongo del fraile.